Cada vez que te veo Fuerte y profundo Un amor que no podría olvidar Solo te pido un momento Para decirte lo que siento Para decirte que pienso en ti Porque quiero Que estés a mi lado Y que me digas te amo De corazón Yo quiero Ser toda tu vida Y a lo mejor algún día Estemos juntos los dos Cada día espero Que se cumpla este sueño Que tú sientas lo mismo que yo Tengo ganas de abrazarte Unas ganas de amarte Solo te pido un momento Para decirte lo que siento Para decirte lo que pienso en ti Porque quiero Porque quiero Que estés a mi lado Y que me digas te amo De corazón Yo quiero Quiero Ser toda tu vida Y a lo mejor algún día Y a lo mejor algún día Estemos juntos los dos Quiero Quiero Tu vida Me muero Para decirte lo que siento en ti Gracias.